... Queridos amigos, estamos hoy con un gran personaje de nuestras músicas colombianas a quien vamos a tener el honor de entrevistar para resaltar su vida y obra musical. Se trata del maestro Carlos Montaña. Maestrísimo, muchísimas gracias por abrirme sus puertas de su apartamento. Entonces, nada, pues maestro, vamos a hablar aquí entre colegas. Yo soy admirador de los hermanos Montaña porque yo hace muchos años, cuando yo joven, estudié en la Academia Luis A. Calvo y allí recibí clases con su hermano, pues el famoso, reconocido, gentil Montaña. Sí, él me daba clases allá de guitarra. En esa época yo recuerdo que montaba la guadina viajera, o sea, muchas guadinas. Él nos daba, pues, estoy hablando de los años 80, años de un guadino, pero guardo gratos recuerdos con él y con el maestro. También tuve la oportunidad de invitarlo a la Universidad Santo Tomás para hacer un reconocimiento y hoy vamos a hablar de... Claro, maestrísimo. Bueno, maestrísimo, empecemos. ¿Ustedes son tolimenses? ¿Usted me ha corrido? ¿Ustedes dónde nacieron? Mi persona, en un pueblito en Tolima que llamaba Purificación. Oh, Purificación. Eso es bien caliente. Con la web de eso, cuando a uno para allá para Prado. Sí, Purificación Tolima. Calientico. Allá saltan las piedras, al mediodía saltan del calor tan tremendo. Maestro, recuérdenos, el apellido de ustedes es... ¿Cómo es el nombre su nombre? Carlos Ernesto Albaracín Montaña. Ah, ya. El primero es Albaracín Montaña. Pero ustedes los ubican como los Montaña primero. El segundo apellido. Es que en aquellos años, aquí en Colombia hubo un dueto muy reconocido, lo que llamaron los hermanos Montaña. Alberto y Luis, que eran los hermanos Montaña. Y nosotros, como por seguir esa tradición, continuábamos pues... Ah, ya pues. Pero nosotros antes del trío, que tenía el primer trío, llamó el trío Los Trisónicos. Ese fue... pero con sus tres hermanos, con sus otros dos hermanos. Con Raúl. Ahí era Gentil, Los Trisónicos. Kiko Bejarano, que era... Claro, que estuvo con el maestro Marco Rayo. Exactamente, que era el de Cambal. De Cambal. Exactamente. Ya falleció, sí. Sí, ya falleció. Sí. Y entonces era Gentil, Kiko, Raúl y Gentil. Ah, entonces eran... Eran ellos tres. No, en ese yo... En el trío yo estaba todavía muy pequeño. Usted era el menor de ellos. El menor, sí. O sea, el mayor era Gentil. No, Raúl. Raúl, Raúl. Raúl. Sí, entonces era un promedio de ocho años. Sí, sí, sí. Él era el mayor, que también falleció, ¿no? Claro. Sí. Ah, bueno, entonces ustedes empezaron por... En Tirgo el que falleció. Sí, sí. Sí. ¿Y Raúl? Y Raúl sí vive aún. ¿A mí que todavía? Sí, tú estás bien. Ah, pero ya no está con la... No, ya no está ejerciendo, los hijos no lo dejan. Ah, ya está. Él vive muy tranquilo, muy bien, sí, gracias a Dios. Ah, entonces ustedes empezaron allá en purificación. Allá en purificación nosotros vivíamos muy bien, pero con este cuento, en ese tiempo era el rojo y el azul, ¿no? No había más, chulavitas, sí. No había más, sí. Ahora ya se propagó eso. O sea, la violencia. Sí, entonces, a raíz de eso, mi papá era muy del Partido Liberal. Entonces, cuando se prendía y recostaba la silla y había una pared, que iba el Partido Liberal, y uno con ese terror, porque en ese tiempo no se podía nada. A varios compañeros de mi papá, colega, los picaron como picaron bocachico. Todo eso hicieron. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros, mi papá, tenía que irse con nosotros a la vega, porque a él le echaban candado a las casitas que eran de paja, a los que fueran liberales, y les prendía fuego y los quemaban. Entonces, mi papá, pues, para evitar esto, nos llamaba a la vega, a dormir en la vega. ¿Pero la vega qué? La vega, la vega, en la llaman allá donde hay plataneras, donde salía el buano. Ajá, el buano. Ahí, el río Magdalena, una mano por acá y otra por acá, y aquí en el centro quedaba la vega, había plataneras. No es la vega con Dinamarca, sino todo eso es Tolima. Eso le dicen la vega donde hay plataneras, que van a recoger, que el banano y todo eso, la vega. Entonces, nos íbamos a dormir ahí, en el monte, como se dice. Sí, bueno, maestro, entremos en la parte musical. ¿De dónde viene la vena de los hermanos Montaña? ¿Ustedes? ¿Cómo se iniciaron? ¿Cómo fue ese árbol? ¿Quién empezó? Si sus padres... Mi papá era un gran violinista. Ah, ya, traían la vena musical. Él trabajó, tocó con el Pote Lara. El Pote Lara. El del composito de... Cuando muere el amor, para qué, ni para quién vivir. Cuando muere el amor, para qué, ni para quién vivir. Es una danza. Es una danza. Él no era de Puri, pero llegó ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Llegó a Puri ahí, entonces mi papá tocó con él. Y entonces, de ahí viene la vena musical es por la parte al barracín. ¿Al barracín? Claro, mi papá tocaba, era buenísimo con ese violín. Ah, violinista. Bueno, pero ¿ustedes por qué salían con guitarristas? Pues, Gentil también. El primer instrumento Gentil fue el violín. Ah, vea pues. Sí, porque papá tocaba el violín y Gentil desde pequeñito, mi papá colgaba la guitarra, Gentil con un escobio y tumbaba. Entonces, Gentil, pero todo Gentil llegó a tocar el violín muy bien. Pasillo, bien hubo, pero Gentil tocaba el violín aquí porque la manito no me alcancé, entonces lo tocaba como el Cher, lo colocaba aquí, porque la manito no le daba para colocarlo aquí. Sí, sí, sí. Y colocarse, usted lo tocaba, era así, estilo Cher. Ajá. Sí. Ah, bueno, entonces ustedes empezaron por las cuerdas. Bueno, igual. Sí, las cuerdas, claro. O sea, cuerdas pulsadas, pero eso el violín es más melódico. Sí, sí, más melódico. Exacto. Y la guitarra, ustedes poco a poco, bueno. Yo empecé con el triple. En ese tiempo, Gentil tocaba el violín que tendría por ahí ocho años, y yo tenía por ahí cinco años, y yo tocaba el triple. Ah, ah. Desde pequeñito un triple con el clavijero de madera. Sí, sí, sí. Pero bueno, así no, esa fue una... Aestro, ¿y qué repertorio? Ustedes tenían influencia, ¿a quién escuchaban ustedes ya en esa época? ¿Los tríos, duetos de esa época? En ese tiempo, pues yo recuerdo que uno cantaba lo tropical, era Bobea y sus Vallenatos. Ah, Bobea, ya estaba. Claro, Bobea y sus Vallenatos, estaba la... Recuerdo mucho... Bueno, yo entrevisté al maestro Alberto Fernández. A él le atribuyen esa obra, pero eso lo hizo otro compositor, pero bueno, sale como Alberto Fernández Migliola. María Peralta. María Peralta, es la época. Entonces uno escuchaba, era tropical esa línea, o Huitraguito. Ah, Guillermo Buitrago. No, Huitraguito, ¿qué? Guillermo Buitrago. Guillermo Buitrago, Enrique, de Ciénaga. En ese tiempo trabajaba con él, Fontanilla. Ángel Fontanilla. Fontanilla, pero era un amigo también. Entonces tenemos muchas cosas. Ah, entonces usted escuchaba más la onda de cuerdas del Caribe. Eso, y escuchábamos boleros. Ah, boleros. Boleros, como cosas como tú. Ah, mexicanos. Uno iba para Apuri en la flota, colocaban... Esa es la monza de uno oyendo. Ah. Iba oyendo mientras iba para el pueblo. Entonces el oído se acostumbró mucho a eso. Ok. Entonces nosotros, pongamos gentiles, en ese tiempo que tenía ocho, nueve años, yo cinco o seis años, cantábamos todo eso y gentile hacia segunda. Uno no sabe cómo, pero él en esa segunda. Entonces ustedes fueron autodidactas. Autodidactas, sí, porque nosotros no estudiamos con nadie. No, no, ustedes no fueron a nadie. Entonces ustedes desde niño tomaron, su papá les dio las primeras bases y ustedes ya ahí se fueron desarrollando solos. Nuestra escuela fue la calle. Ah, ok, ok, ok. Fue la calle, nosotros desde niño. Pero ¿cómo hacíamos esto? Se reunían ahí en su casa y, bueno, vamos a practicaros. Esa reunión en la casa en ese tiempo sí era sabrosa de reuniones. Ajá. Porque desde que estuviera gentil y hubiera cualquier primera voz, sonaba un trío de una. Porque cantábamos y ahí no sonaba el trío porque nosotros el oído siempre actuamos muy pulido con las voces. Maestro, muy respetuosamente le hago una pregunta, pero usted me dice, usted me corre, de los tres hermanos de su hermano mayor, Saúl, y usted, obviamente, supondría, usted me corre, que gentil era como la cabeza, era el más sobresaliente. Él fue el papá aquí de todos los guitarristas. Ah, ahora sí. Sí, gentil fue el nuevo. No fue un tremendo, tremendo. Y, pues, yo más o menos le seguía los pasos, pero como le cuento, se me partió. Ya el lleno. Yo quedé de punterito. Pero gracias a Dios, también tuve la suerte de acompañar los mejores cantantes cuando eran cantantes de verdad en esa época, ¿no? Sí, una carmenza. No, pero allá vamos a llegar todavía, tampoco. Maestro se adelantó, estamos hablando de su infancia y esas cosas. Ah, de niños, sí, de niños, sí, pero entonces ya gentil ya se perfilaba como ya una, ya era... Fue de los mejores requintistas que hubo en Colombia, fue requinto. En la época de los tersónicos, con Kiko, Raúl Gentil, fue el mejor, aquí no hubo quien tocara a los gentiles, aquí, eso. En esa época, trabajaban ellos en un sitio que llamaba Elas de Copas. Ah, pero aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá. Ah, pero entonces, oiga, más. Vamos a faltar el pedacito. Vamos a adelgarte, estamos en el Tolima todavía. Ah, en Tolima. Sí. Vamos por partes, estamos haciendo un recuento de su vida y obra, obviamente, resumida, porque hubo tantos años que decías. Entonces, ustedes están allá todavía en purificación con su papá, con gentil, y su hermano Raúl también estaba allá. También. Entonces, estaban los tres hermanos al Barracín Montaña allá, y bueno, ¿cómo? Entonces, ahí que, tocaban desde niños, me imagino que allá tocaban en... Nosotros éramos el grupo, la orquesta de purificación, cualquier, mi papá era padrino de todo el mundo allá, porque mi papá, pues, económicamente era bien, y ustedes allá buscaban a la persona que era el padrino de todo, entonces, por todo lado, mi papá iba a ir al padrino, y nosotros pequeñitos, que íbamos donde el doctor no sé qué, nosotros éramos los que tocábamos y cantábamos en las reuniones de allá. Entonces, a raíz de esa violencia, tocó arrancar unas para Bogotá, que mi papá se vino acá, y a mí me mandaron donde mi abuelita, a Ibagué. Entonces, su papá migró a Bogotá por el asunto de la violencia. Por la violencia. Y ustedes tres, ¿a ustedes lo mandaron para Ibagué? Mi papá se vino acá, con Gintí, mi mamita, y una hermana, de los pequeñitos, ¿no? Ya. Y a mí me mandaron. Para Ibagué. Otro, es que éramos hartos. Ah, varios hermanos. Éramos varios. Ok. Y entonces, ahí me mandaron donde mi abuelita, entonces, nos levantamos unos con mi abuelita por unos tiempos, ¿no? Y entonces, mi papá volvía para Ibagué, y ya se fue nuevamente a Ibagué. Sí, claro. Y entonces, teníamos grupitos así, pero siempre fue trabajando en la calle. Entonces, ¿ustedes fueron músicos de la calle? Nosotros, en esa época, había un concurso en Ondas de Ibagué, de aficionados, y yo iba, pues, incluso pensaban que yo era enano porque yo cantaba por encima de todos, pues, cantaba mucho, ¿no? De la edad de 10, 12 años. Ah. Entonces, usted, su fuerte al principio fue el canto y la guitarra. El canto y la guitarra. ¿Y la guitarra, no punteras, sino acompañante? Acompañante. Ajá. Y ya el tiple, yo cancelé el tiple, porque no me sentí bien, más bien de imitado, ¿no? Y entonces, Gentil se vino para Bogotá, supongo que aquí ya desarrolló toda su carrera. Bueno, ¿con quién empezó Gentil, recordemos? Gentil aquí empezó también en la calle. Ah. Ahí en la calle 13. ¿Calle 13? Avenida Caracas. ¿Bajando la Caracas? ¿Bajando la Caracas? Calle 13, sí. ¿Y ahí qué había? Sí. La acera que va hacia donde está el tren, la sabana. Ah, ok, la sabana. Pero aquí bajando la Caracas había un sitio que llamaba América, un restaurante. ¿América? Restaurante América, ahí se reunían todos los que trabajaban en la calle. Ah, verdad, pues. Entonces, Gentil ya lo conocían. Y para que me llevaran a mí, entonces, Gentil salió unas noches conmigo con un cantante, para que me conocieran y me pidió que voy a tocar. Y empezamos a trabajar en la calle. Maestro, pero en esos años esa zona por ahí no era así. No, 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 en esos años atracaban, pero solamente le ponían la máquina que decían a los borrachitos y le quitaban el reloj y la billetera, pero no era así. No, no era así. No, no era así, ahí lo dejaban. Ah, bueno. Pero le quitaban. Ah, pero no era así. No, no, ahorita no. En ese tiempo yo me encontraba con todos esos que atracaban y digo, ¿qué hubo pelado? Y yo ya con mi guita, ahorita me quitan hasta el pelo que no tengo. Ahí, qué gracia. Entonces, ¿qué le empezó fue con aquí en Bogotá, en esas zonas así? Y después se fue a un sitio que llamaba la 20, en las nieves. Claro, las nieves. Ahí frente a la iglesia, ahí era una cosa, los músicos que tenían otro nivel, ya iban a la 20. Ah, pero sería 20 con octava. Con octava, así frente a la iglesia. Ah, sí. Y ahí arriba estaban los más viejitos que eran los de Camucón. Ahí estaba el famoso Camucón. Sí, claro. En esa época. Ah, ya estaban. Y los que no teníamos forma de pagar el Camucón, nos tocaba en la pura calle. Yo a ver, truene como fuera, ahí, al aire libre. ¿Qué? Corriendo a los carros, ¿no? Porque por ahí tocaba todavía. Bueno, ahí, ¿se acuerdan de un músico que había cubano? Tocaba ahí Benny Bustillo. Claro. ¿Te acuerdas? Con su candonguita y todo. ¿Sí? Y el anillo. Ahí tocaba en un sitio, no recuerdo, pero todavía está ahí. Quintrala, no sé si era. No, la Quintrala era más en la Quintra. Sí, pero era algo así. Ok. Bueno, yo no vivía esa época. Yo llegué a Bogotá en 1980, pero yo no vivía en los años 60 aquí en Bogotá. Bueno, pero sí he escuchado testimonios de músicos que nos dicen que ahí en la carrera octava, entre 19 y 20, ahí había unos sitios de música. Empezaba, mejor dicho, la música empezaba a las 5 de la mañana. Eso era... Ahí llegaron a estar incluso los Tres Reyes, porque había restaurante y había una comida que le decían serrucho, que era muy buena. Eso. Y ahí estuvieron los Reyes comiendo. ¿Tres Reyes de México? De los Tres Reyes. Gilberto Puentes, Avileza. Ah, casi nada. Y un trío se atrevió a ir a cantar a ellos. Claro, ya veteranitos, pero hacían bonito y les regalaron un informe y todo así, de agradecimientos. Había movimiento musical, ahí es muy bueno. En ese tiempo había muchos movimientos. Después de esa 20, había un sitio que eran de los más duros de los guitarristas que llamaban a 24. Claro. Llamaba la Puerta del Sol. Eso es, arribita de la séptima, donde hay un comorico y a la vuelta hay una casa amarilla, que hay una guitarra. Una que llamaba el artístico. Eso es, ahí se llamaba el artístico. El artístico labor. Y todavía está ahí la guitarra, quienes conocen en Bogotá, estamos hablando de la calle 24, con carrera séptima, ahí pues... Subiendo por la acera, manes pierdo. Exacto, ahí tienen una guitarra. Una guitarra ahí. Entonces eso se llamaba el artístico. El artístico. Y ahí se encontraban todos, o sea, se reunían los... Ahí estaban en esa época, estaba como gente como Chepe Aguirre, que eran de los guitarristas en ese tiempo duros. Chepe Aguirre, claro. Y Rodolfo Célis, que fue el cuarteto de los brujos. Rodolfo Célis, Carlos Castro, Fontanilla. Ah, Ángel Fontanilla, sí. Fontanilla, Angarita, que era el maestro. Ah, Angarita. Angarita, sí. Yo tengo por ahí cositas para mostrarles. Ah, ya pues. ¿Eso tocaron con Bobea? Con Bobea, claro. Sí. El duro de ahí fue Fontanilla, porque ese era el contrasto tremendo de la Fontanilla. Que él estuvo como a los 13, 14 años también con el maestro David Pérez de Ayuno Nuevo. Ah, con Buitrago. Con Buitrago. Con Buitrago, Fontanilla estuvo con Buitrago. Vinieron de Ciénaga, Magdalena. Qué tremendo. Costeños y también vivieron acá en Bogotá. Bueno, alguno de ellos creo que viajó a Buenos Aires con Alberto Fernández. Sí, y Julio Buea. Sí, estuvieron en Buenos Aires. Muchos años, claro, Argentina por allá. Lástima que llegaron retardaditos, porque creo que estuvieron primero un grupo que llamaba el Cuarteto Imperial. Eso, bueno, era eso. Sí, de ese a otro cuento, pero ya, pongamos, Bobea Univetal. Claro, claro. Eran por arriba. Ah, vea, pues estamos haciendo historia aquí con uno. Ah, entonces, ahí se reunieron, ¿esos como un centro, qué, cultural? ¿Qué era eso? Ahí se reunían los mejores tíos. Entonces, en el artístico, era un... Ahí vendían gas, goza, cerveza, los clientes que llegaban. Entonces, había varios cuarticos y la gente que quería escuchar, ahí ya se veían y cantaban ahí y se los llevaban.